Pues voy a poner a grabar para que quede. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a, creo que la séptima sesión de Física y Bidrinker. El día de hoy tenemos a un compañero y buen amigo nuestro, Mauricio Sevilla. Él está haciendo, bueno, él hizo su pregrado en la Universidad Nacional, también su maestría allá en el grupo de Cabeza y Complejidad. Y actualmente está haciendo su doctorado en el Instituto de McClank de Polímeros en Maine. Hoy nos va a hablar un poquito de semi-clásica, digamos, de cómo es la aproximación o cómo es que se trabaja con estas cosas. Y pues nada más, pues darle la bienvenida. Listo, Dani, muchas gracias. Entonces, sí, yo creo que de pronto el resumen no fue lo suficientemente claro, porque sí es bastante específico a diferencia de otras, de las otras charlas que se han visto en, pues digamos, en esta serie que estamos teniendo. Aquí mi objetivo básicamente es llegar a calcular una cantidad y con esa, pues en medio vamos a tener que aprender, pues digamos, un montón de conceptos y un montón de cosas que van a ir dando, digamos, muchas interpretaciones y relaciones a cosas que ya hemos visto. Entonces voy a empezar básicamente de las referencias que tomé para hacer la presentación. Entonces son como las referencias más, más básicas en cuanto a, digamos, todos los métodos semi-clásicos. Entonces los métodos semi-clásicos empiezan con el paper de Pambleck en el 28, en donde el tipo muestra una manera en la cual uno puede expresar la dinámica cuántica a partir de cantidades clásicas. Es más o menos lo que nosotros vamos a hacer, pero nos vamos a guiar básicamente en, digamos, una parte complementaria que hizo Martin Goodsville. Entonces vamos a coger y vamos a partir de algunas ideas que por ahí pueden estar como rondando la mecánica cuántica y de ahí vamos a llevar a las aproximaciones semi-clásicas. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a utilizar? Esto se ha hecho durante mucho tiempo, digamos que Pambleck lo empezó en el 28, pero pues, digamos, en el 70, Berry tomó esto y volvió a derivar de una forma más clara la misma aproximación desde otro camino. Y entonces, digamos que estos dos libros y estos dos papers los llevan a uno a un lugar, digamos, estable en cuanto a la teoría que uno necesita saber para entender todas estas cosas. Son realmente, no requieren tantas cosas, pero por ejemplo, el paper de Berry es bastante extenso y tiene un montón de cosas adicionales. Pero solamente la última parte deriva completamente el propagador, que es el que vamos a utilizar hoy. Entonces, listo, voy a empezar. Y voy a empezar de cosas que nosotros ya hemos hablado acá, que fue a partir de la charla de Dieguito. Y es que la mecánica lagrangiana nosotros la tenemos como punto de partida de un principio variacional. Entonces, en el principio variacional que teníamos, básicamente teníamos un funcional que de alguna forma estaba relacionado con el lagrangiano y un montón de cosas así. De forma que cuando teníamos las variaciones, esas variaciones davan cero y eso nos daba la dinámica en cuanto a la dinámica lagrangiana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es el approach que vamos a utilizar? Pues básicamente porque se nos deja tener una forma muy sencilla de escribir las ecuaciones de Newton. Y además, pues porque no tenemos la restricción de utilizar algún sistema coordinado particular. Eso le deja a uno cambiar muy, muy fácil entre sistemas coordinados. Entonces, nosotros quisiéramos tener lo mismo en mecánica cuántica. Tratar de utilizar en mecánica cuántica algo como un principio variacional. Entonces, ¿qué pasó? Que Feynman en algunos trabajos, inspirado por trabajos de Dirac, básicamente derivó una forma del principio variacional, pero aplicado a la mecánica cuántica. Y eso fue lo que él llamó, pues, lo que son las integrales de camino. Entonces, ese es el approach que vamos a utilizar. Vamos a coger lo que son las integrales de camino para encontrar la dinámica cuántica. Y de ahí vamos a mirar cómo se puede eso relacionar con la mecánica clásica. Entonces, ¿qué pasa? Dice Gutzvila que las integrales de camino es la manera más directa en la cual podemos encontrar una conexión entre el régimen clásico y el régimen cuántico. Y ahorita les voy a mostrar básicamente por qué él dice eso. Entonces, la idea principalmente es que cuando uno escucha esa palabra semiclásica, pues, eso tiende uno a pensar dos cosas. La primera es que uno debe tener una cantidad de partículas grande, ¿cierto? Para decir, bueno, listo, entonces mi sistema empieza a ser muy grande y deja de comportarse de manera cuántica y empieza a comportarse de manera clásica. Eso puede pasar, depende de las condiciones, no siempre es así, pero pues más o menos es como por poner una idea. La otra cosa entonces es que yo puedo decir, no, mire, lo que pasa es que las acciones características, es decir, los valores de ese funcional de acción que Diego nos mostró, son mucho más grandes comparadas con las acciones típicas en mecánica cuántica. Y entonces ahí es donde empieza el asunto. Entonces lo que pasa es que, miren, uno puede tener que, yo puedo tener un número de partículas y las acciones típicas. Si tengo muchas partículas, eso me puede llevar, por ejemplo, a tener acciones típicas muy grandes. ¿Cuáles son las acciones típicas en mecánica cuántica? Y ahí es donde está el secreto. Las acciones típicas en mecánica cuántica están dadas por una constante de la naturaleza, pues que es H o barra, ¿cierto? Entonces eso, ese valor va a determinar si las acciones que uno tiene en el sistema son grandes o pequeñas. ¿Listo? Entonces miren qué pasa. Entonces yo, por ejemplo, O sea, ¿cómo así? Es que no entiendo esto de las acciones típicas. ¿Qué es una acción típica? Juli, lo puedes ver en cuestiones, por ejemplo, energéticas. ¿Cierto? Entonces la acción depende, además de otras cosas, de la energía. Entonces, por ejemplo, uno puede tener que la acción, ¿cierto? Es algo así como la integral de P por DQ por T. ¿Cierto? Entonces la cuestión es que, por ejemplo, si uno dice, y eso es lo que la gente siempre está pensando, en que si uno tiene energías muy grandes, entonces las acciones, pues el sistema ya no va a ser cuántico, o cosas por el estilo. Entonces, las acciones... La distinción de típico o no es en cuestiones energéticas. Si la acción energéticamente es alta, decimos que es clásico. Pues yo lo seguiría pensando en cuestiones de acción, porque uno puede tener en cuenta que las trayectorias, usted puede calcular cuál es la acción, digamos, que lleva a esa trayectoria que usted escogió, dada la mecánica clásica. Eso siempre lo puede hacer. Usted puede ir contando, eso es una cantidad que usted puede medir, ¿cierto? Como las diferencias en acción, o cosas por el estilo. Eso se puede y no es tan complicado. Es de hecho la fórmula que escribí. ¿Listo? Entonces no es tan grave, no es tan raro. Dímelo. Una cosita. La idea no es meterme mucho, pero sí, pues digamos que como la acción y H barra tienen almonidad. Sí. Sí, entonces es justamente eso. O sea, si uno tiene una acción muy grande, es equivalente como a tener un valor de H barra. Muy pequeño. Considero. Muy pequeño. Entonces es como si uno estuviera yéndose como al límite clásico, ¿no? Exacto. Y al contrario, si uno pudiera una acción muy bajita, tendría una H muy grande, entonces digamos que, o digamos considerable. Entonces uno está con un límite cuántico, de cierta manera, En especial porque si usted se fija, y ahorita lo voy a mostrar a eso hoy, uno siempre tiene, son razones. A mí lo que siempre me van a interesar son las razones entre mi dinámica, perdón, mi acción y H barra. ¿Para qué? Pues para que las cantidades que ven, pues siempre eso va a quedar a dimensionar. Entonces, venga le muestro. Entonces, por ejemplo, ahí es donde entra la cuestión. ¿Señor? ¿Puedo volver a un poquito, por favor? Claro que sí. Y uno no lo puede entender en términos geométricos, o sea, en términos del área que ocupa la acción en el espacio de fase. Pero es que yo no he introducido acá un espacio de fase. Ah, bueno. Más o menos. Más o menos. Y si usted lo piensa en mecánica cuántica, pues va a ser difícil definir bien el espacio de fase, porque usted va a tener, básicamente, cuadritos. ¿Cierto? Sí. Cuadritos. Cuando usted quiera definir las áreas. ¿Cierto? Cuadritos de tamaño, de área, H barra. Sí. Entonces, si yo tengo que mis acciones típicas alcanzan a distinguir la resolución, pues yo digo que son comparables. Pero, por ejemplo, si yo veo un trazo así, que realmente si yo hago un zoom, pues está discretizado, pues de lejos yo voy a decir, eso básicamente es como si fuera continuo. Que es básicamente lo que está pasando. Pero sí, sí se puede, Nico. Que es básicamente lo que acabo de dibujar. Vale, gracias. Sí, pero listo. Súper. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí vamos a definir, básicamente, la parte de la semiclásica. La parte de la semiclásica. Otra pregunta. Dímelo. Se acaba de mencionar también que eso se podía medir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace una medida sobre eso? Yo estoy hablando en términos computacionales. De hecho, de hecho, sí se puede medir. ¿Cómo se mide? Yo acabo de escribir una expresión que es más o menos, más o menos clara, en donde, dadas unas condiciones iniciales, mediciones en laboratorio, por ejemplo, en un sistema de, no sé, cadera libre, o en movimiento parabólico, todas estas cantidades se pueden medir. No es tan grave. ¿Sí? O sea, depende, depende. En general, todas estas cosas tienen que hacerse a nivel numérico y ahí sí se pueden medir. O sea, calcular, digamos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Mide cosas y de ahí estima la acción. Exactamente. Ok. ¿Listo? Entonces dice, la idea de la semiclásica es que nosotros no estamos haciendo mecánica clásica, no estamos, digamos, llevando a decir que la mecánica cuántica va a funcionar siempre bajo las reglas de la mecánica clásica. Nosotros estamos haciendo mecánica cuántica, nosotros estamos haciendo mecánica cuántica, pura mecánica cuántica, solo que estamos mirando hasta qué punto podemos utilizar las cantidades que podemos calcular de forma clásica. ¿Qué son las cantidades que podemos utilizar de forma clásica? Por ejemplo, posición y momento de alguna partícula, de algún conjunto de partículas, por ejemplo, acciones, ¿qué más? Momento angular, no sé, pero eso son igual posición y momento en algún otro espacio. Entonces, a partir de esas cosas, queremos tratar de definir, de describir la dinámica cuántica, a partir únicamente de esas cantidades clásicas. Y mirar hasta qué punto eso se puede llevar, cuando es válido, cuando no. Teniendo en cuenta que semiclásica nos vamos a referir es cuando las acciones típicas sean muy grandes, o, y ahí es donde uno encuentra el límite en la literatura, h barra si tiende a cero. Entonces, no es que h barra tienda a cero, pues porque es una constante, sino que con las acciones que uno tiene, la razón hace que, pues, crezca mucho, como si fuese cero. Entonces, miren qué pasa. Hay dos formas de hacer esto, que fue como lo hizo Van Vlack en el 28, que fue utilizando las aproximaciones WKB, o utilizando la parte que hizo Gutzvila, que son las integrales de camino en el 72. Entonces, vamos a seguir ese camino, que es utilizar las integrales de camino para tener una idea más, más clara de lo que está pasando. La parte de la WKB también se puede hacer, pero pues, digamos que yo escogí una de las dos. Entonces, miren qué es lo que pasa. Básicamente, uno tiene que, en algún tiempo t, que yo voy a llamar t', voy a tener una función de onda, cualquiera, la que sea, ¿cierto? En el espacio. De forma que, después de que transcurra algún tiempo, voy a llegar a una distribución que es diferente. En mi ejemplo, pues, es esta. Entonces, se transformó mi función de onda. Y yo lo que quiero saber es, ¿cómo se transformó? ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la pregunta, en cuanto a la dinámica cuántica. Entonces, yo voy a pensar es, tener un acercamiento con el siguiente. Miren, yo voy a coger este punto, que sea, por ejemplo, este punto se transformó, ese es un, ahora tiene un valor diferente de amplitud, mi función de onda en ese punto. Y yo quiero saber, ¿cómo llegó a tener esa amplitud? Claro, seguramente, este punto, esta misma amplitud, lo afectó. Pero, también hay contribuciones, de otros puntos, ¿cierto? La información que hay en otros puntos, se pueden, pueden afectar el resultado final, en algún punto q doble prima. Entonces, miren que yo puedo tener, contribuciones de muchos, muchos puntos. Yo me voy a concentrar, únicamente, en uno de esos, y después los cuento a todos, ¿no? Entonces, yo voy a decir, básicamente, que yo quiero, únicamente, coger, el punto inicial q prima, el punto inicial q doble prima, y después, pues, cojo y sumo todos los q primas, y esa es la contribución, de todos los puntos en el espacio. Para saber, cómo fue, que, mi estado cuántico, llegó a tener, una configuración q doble, en el punto q doble prima, diferente a la que tenía antes. Entonces, miren eso, cómo va a funcionar. Entonces, una pregunta. Dímelo. No hay, no sé, pensando, pero por lo mismo, de que usted dice que, de pronto, esta aproximación le sirve, o bueno, sin entender, no, lo primero le va a servir, siempre y cuando los valores de la acción, sean altos, ¿no? Sí. También, se me dan varias preguntas, pero entonces, de momento, solo les hago una. ¿No hay algún ejemplo, o qué ejemplo podemos tener en la cabeza, para, para ir pensando, digamos, que diferentes puntos en el espacio, le están afectando, digamos, la medición en uno? Sí. Pero, pero espéreme un poquito, ya lo llevo para allá. Ok, bueno. ¿Listo? Pero, pero sí, o sea, digamos que, sí se va a ver, pero esperemos un momentico, y ya lo muestro. Entonces, mire qué es lo que pasa. Básicamente, lo que yo quiero, lo que quiero, en resumidas cuentas, es mirar, cómo la información, de un único punto, q inicial, va a afectar, un único punto, q' final, después de una, nueva evolución temporal. Y después, voy a coger todos los q' y los voy a sumar. Y eso me va a dar, una contribución global, pues, de todos. Y entonces, mire, yo tengo entonces, si pongo, en el eje horizontal, el tiempo, y en el eje vertical, la posición, yo básicamente, lo que estoy pensando es, cómo puedo yo encontrar, las contribuciones, que, en este espacio temporal, me lleven, desde q, hasta q', hasta q', hasta q'. Y entonces, uno va a tener, básicamente, lo que se llaman, un montón de caminos, que es lo que llama, Feynman caminos. ¿Qué son los caminos? Pues, son básicamente, funciones continuas, ¿cierto? Que me llevan, desde el punto, q' en el tiempo, t', al punto, q' en el tiempo, t'. Eso no es, necesariamente, se aplica para los, las trayectorias clásicas, las trayectorias clásicas, si yo doy esas condiciones, pues, no necesariamente, son los mismos, ¿no? Ahí uno puede tener, un montón de configuraciones más, que son los caminos. Las trayectorias, en cambio, son aquellos, caminos, que son clásicos, es decir, que son las soluciones, a las ecuaciones de cambio. Entonces, ahí voy a hacer, esa distinción, entre caminos y trayectorias. Las trayectorias, son las soluciones clásicas, los caminos, son cualquier otra configuración, de puntos, de funciones, q, que me lleven, que cumpla la condición, en la frontera. ¿Listo? O temporal, digamos. ¿Listo? Ahí, ahí más o menos, o está muy raro. Yo creo que no va a mostrar mal. Está muy abstracto. ¿Sí le ponés? Está muy abstracto, porque, o sea, pues por lo que, no me ha dicho exactamente, ese camino de qué es, o exactamente, como le vamos a decir. No, no, Dani, pues sencillamente, sencillamente, son, yo tengo, un hamiltoniano, que me describe la dinámica, de un sistema, ¿cierto? Y yo tengo, eso está en el espacio, y yo puedo decir, bueno, ese hamiltoniano, puede resolver unas ecuaciones, de hamilton, que me lleven, pues del punto, q prima, al punto, q doble prima, en el tiempo, t doble prima, menos t prima, ¿cierto? Es una trayectoria normal, como uno es acostumbrado, pero adicional, uno puede tener un montón de caminos, más que no sean las soluciones, a las ecuaciones de hamilton, y esos los voy a llamar caminos, a las soluciones, de las ecuaciones de hamilton, los llamo trayectorias, y a los otros, los llamo caminos, entonces, esos por ahora, no van a tener un significado, en cuanto a la mecánica clásica, la cuestión. Bueno, y si son caminos, y no son soluciones, a las ecuaciones de hamilton, en teoría, o sea, en un espacio continuo, con todas las condiciones normales, usted tendría, pues infinitas funciones continuas, que lleven de un punto a otro, ¿no? Sí. Digamos, sobre esa familia, funciona usted como suma, porque usted tiene que sumar, sobre todo a esos caminos. Sí, pues es un lío, exactamente, ese es el lío, ese es el lío que yo me voy a quitar de encima. Sí, ese es un lío que, lo digo desde la matemática, o sea, es raro porque, pensando, o sea, cuando es integración, la nación general, es integrar sobre superficies, o cosas por el estilo, y al fin y al cabo, usted tiene una opción de variedad diferencial, digamos, la más abstracta general, que incluye este término, de hacer una integral de volumen, o sea, como sobre un espacio. Sí. Pero el lío, digamos, de esta función de espacio, o sea, este espacio que está, este espacio de funciones que está apareciendo, es que como variedad, esa vaina no tiene, o sea, tiene dimensión infinita, tiene un volumen infinito, entonces uno como hace uno para... Sí, exacto, y va a ser un problema terrible, pero pues ese es el problema que yo quiero quitarme de encima, de hecho, porque yo sí puedo contar más o menos fácil, que no siempre es el caso, hay que decirlo, y ahorita vamos a poner un par de ejemplos, las trayectorias, pero los caminos van a ser un lío muy grande, ¿no? Pues porque eso no, ni siquiera hay una forma en la cual, sistemática, en la cual yo pueda encontrarlos todos. ¿Listo? Entonces mire qué es lo que pasa. Entonces mire qué es lo que decía Feynman, Feynman decía, no mire, lo que pasa es que todos esos caminos, son los que le dan a usted la dinámica cuántica. Entonces el man le dice a usted, vea, si usted quiere encontrar en un punto final, Q doble prima, en un tiempo final, T doble prima, digamos la información final, dada por el punto Q prima, en el tiempo T prima, que son los iniciales, entonces lo que usted tiene que hacer, es coger e integrar sobre todos esos caminos, ¿cierto? ¿Qué? Una exponencial de I sobre H barra, la acción correspondiente al camino. Entonces ahí es donde está el problema. El problema es que nosotros vamos a tener, digamos, un promedio, es esta integral, ¿cierto? De funciones que van a depender de los caminos, que realmente son muy difíciles de conseguir. Entonces, ahí tenemos que buscar una solución, para no tener que irnos hasta allá, que esa es básicamente la propuesta que vamos a utilizar. Vamos a cambiar un poquito, digamos, el esquema, no vamos a utilizar todos los caminos, y vamos a mirar como la mecánica clásica, va a poder ayudarnos, digamos, con eso. ¿Listo? ¿Qué tal está ahí? Déjame ver una cosita. Quitando obviamente, es que lo que decía Juli, esa integral ahí es complicada, y la idea es ver que uno, cómo trabaja con ella. Sí. Y la otra cosa, es exponencial, o sea, no sé si nos podría decir, más o menos, por qué ese término, o sea, por qué ese término, de la exponencial, sobre IH barra. Bueno, no, esa le toca, esa le toca más a usted ayudarnos. Ahí uno lo puede construir de varias maneras. Uno la puede... Ya le toca a Feynman. ¿Cómo? Sí, no, sigamos a Feynman. No, vea, la razón, la razón realmente es, no sé, como lo he visto yo, es que uno puede mirar cómo son los generadores de movimiento en las representaciones que estamos mirando, que son posiciones en mecánica cuántica, que son básicamente mirar los momentos. y ahí tener, uno tiene cosas como que, básicamente, básicamente uno la que tiene es que H, si, va a ser igual, ¿cierto? A la derivada temporal de psi, ¿cierto? Y entonces ya de una, uno puede decir que esto va como E, a la I, H, y me faltan cosas, ¿cierto? T sobre H o barra. Tiene falta de la I. ¿Se me entiende? Entonces desde ahí, desde aquí uno puede empezar, ¿cierto? Y empezar a mirar, y esto sobre el estado inicial. Entonces desde aquí, desde aquí es como yo lo he visto, de tratar de coger, cuál es la probabilidad de llevar desde un estado hasta el otro. Y ahí le va saliendo, pero, pero que haya alguna razón particular adicional por la cual yo diga, tiene que estar, tiene que tener esta forma. No estoy seguro. Si me pregunta así, ahorita, no estoy seguro. José, pero yo la, dímelo. Bueno, igual, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí lo estamos oyendo, Sebastián. Ah, bueno, pues, digamos que, hay un principio en mecánica clásica, incluso, anterior a Feynman, no sé si lo han escuchado, se llama el principio de Fermat. y la idea es, eso, digamos que, se conecta de una forma bien bonita, y es que, la acción, uno la entiende como, como un funcional, es decir, a cada camino, uno le asigna cierto, cierto valor a la acción. Sí. y las ecuaciones de Hamilton, lo que hacen es, encontrar el camino que tiene la mínima acción, ¿no? Y es el principio de mínima acción. Pero, lo que uno está haciendo aquí, sumando sobre todo los caminos, es asignarle ese valor de la acción, uno lo interpreta como una onda, como una fase en la función de onda. Y mire que lo que usted está haciendo ahí, está haciendo como un principio de superposición. Y al final, eso se conecta con lo que estaba diciendo, el principio de Fermat. Porque lo que uno hace, es sumar sobre todo los posibles caminos de la luz, por ejemplo, y el que queda clásicamente, es el que minimiza la acción. Entonces, es como, la analogía es, cada camino, está representando, una posibilidad, de la evolución del sistema, y a cada camino, le asignas una fase. Y luego, uno suma sobre todo los caminos. Y por eso, es el factor exponencial. Esa fase, como una superposición de ondas. Claro, en especial, porque este término, le va a dar lo importante, en la mecánica cuántica, que son las interferencias. Exactamente. Justamente. Entonces, de ahí viene toda la interferencia cuántica, que no aparece en la clásica. ¿Por qué? En la clásica, solamente hay un camino, que es el de la mínima acción. Mientras que, aquí, uno está sumando sobre todos los caminos, porque no hay ningún, ninguna restricción a priori, que diga, que yo no puedo, tomar los otros caminos, a comparación, con la clásica. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo, mi término de interferencia, y mi término, que va a ser básicamente, la amplitud, que va a tener, mi superposición de ondas. Eso siempre va a ser de ese estilo. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que yo voy a decir, bueno, listo, voy a mirar en qué, en los casos, en los que voy a estar en el régimen semiclásico. ¿No? Entonces, ¿qué es irnos al régimen semiclásico? Entonces, vamos a estudiar cómo es... Venga, espérame, me interrumpo otra vez. Ágale, ágale. Y ya, sí, me gustaba justamente esa discusión, de que la acción, como si tiene una interpretación física, de cierta forma, ¿no? O bueno, como analogía, en términos de ondas, ¿no? De que es como la fase de las ondas, bueno, de la onda que está describiendo ese tema, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Es que ahí está la cosa, porque entonces uno busca minimizar, por ejemplo, eso que la gente llama el camino óptico. Ajá. Entonces, digamos, ahí no es tan loco, digamos, de la realidad mecánica cuántica, o en general, de hecho, que la dinámica de cualquier sistema se busque, pues, minimizando la acción, ¿no? Sí. O sea, sigando una idea del principio de Fermat. La cuestión mía, le estaba preguntando, tenía una duda, también, era que la cuestión es que uno puede pasar a diferentes valores de acción, o sea, o a diferentes acciones, ¿no? O sea, uno puede, bueno, realmente lagranjianos, por lo que uno puede también trabajar con estas teorías efectivas, y renomadizadas y demás, y me parece extraño que igual la misma, la física se sigue dando, a pesar de que la acción pueda cambiar, ¿no? O sea, que la acción que uno pueda asignarle a un camino, puede ser diferente, sin embargo, al final, cuando usted suma todo, pues, le da igual, ¿no? Le da igual. Entonces, me da curiosidad de, de por qué no hay problema con esa ambigüedad de la acción. Uy, no, Ani, pues, yo creo que ese sí está, ese sí es un lío, porque, digamos que de todas maneras, pues, va a haber problemas, ¿no? cuando usted trata de interpretar las cosas de esa manera. ¿Se me entiende? Porque, claro, yo puedo aquí cambiar la representación de todo, y cambiar mi lagrangiano, y, pero yo no sé si ese lagrangiano es diferente, pronto me lleve a la misma acción, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pero, pero fíjese que, no siquiera tiene que ir a la mecánica cuántica para ver ese problema, porque, de hecho, en mecánica clásica, uno incluso, cuando define, por ejemplo, los lagrangianos, uno le puede tomar una función cualquiera, que sea, como, como el estilo holanda, ¿no? Que uno le suma una función cualquiera, que, que le dé una derivada total, y al final no importa. la cuestión es que, sí, pero, es como cuando uno está en el colegio, y le enseñan energía potencial, lo importante no es la energía total, sino el cambio en la energía potencial, ¿no? Aquí es algo parecido, aquí hay unas clases de universalidad de las acciones, pero lo que realmente importa es esa fase relativa, de alguna forma, entre camino y camino. No sé si es. Pues es que igual, igual si uno lo mira, si uno lo mira desde la perspectiva óptica, va a ser, va a ser exactamente lo mismo. A usted realmente no le importa cuánto es el camino óptico, la longitud del camino óptico, a usted lo que le importa siempre va a ser cuánto es la diferencia de fases. Las diferencias de fases son las que a usted le van a dar la interferencia, o no interferencia. Si la luz es coherente. O bueno, sí, entre ellas. Sí, entonces siempre van a ser estas cosas como de las diferencias. Entonces, sí, yo creo que por ahí también va el asunto. Pues por ese lado puede ser, y también por el lado de teorías efectivas, lo que hace usualmente cuando hace una teoría efectiva, cuando hace una teoría efectiva, cuando hace una mecánica cuántica, o un teoría de campos, lo que hace es coger esa integral, e intentar, digamos, integrar sobre algunos valores de posición, o no en el momento, que son problemáticos, o sea, como que nuestros pagados son problemáticos, entonces usted integra sobre esos primero, y mete toda esa información de esa integral, la mete a una acción efectiva. Entonces igual, toda esa cantidad, toda esa integral, sigue siempre la misma. Eso es lo importante de la teoría efectiva. Claro, usted mira cuáles son esos que más le interesan, o que más aportarían a la integral. Sí, exacto. Y pues el resto lo mete de otra forma, en la acción, como si fuera otra fase más, y usted se olvida, o sea, usted se come, grados de libertad de su problema, se los mete como una fase extra, digamos, en el término de la acción, e integra sobre menos, digamos, que son los más relevantes que está dando la física. Claro. Igual la integral sigue siendo la misma, y la física debería ser que sigue siendo la misma, digamos, por eso es que funciona la idea de ser una teoría efectiva. Claro. Pero bueno, igual mire que es lo mismo que yo voy a hablar acá. La pregunta es que usted tenía antes allá, es cuáles son las trayectorias, los caminos que más contribuciones le dan, y esos son los que cuenta. Y yo aquí me estoy preguntando es, ¿cómo las trayectorias clásicas tienen que ver en este propagador? ¿Listo? Si yo estoy diciendo que uno debe tener en cuenta todos los caminos, esos caminos también deben incluir las trayectorias clásicas, si existen. ¿No? Pues puede haber casos en donde no existan trayectorias clásicas que conecten dos puntos, como por ejemplo, no sé, dos pozos con no con suficiente energía. Pero pues, si existen, entonces yo quiero saber cuáles son las contribuciones. Y es que mire qué pasa, si yo digo, no, mire, lo que pasa es que, pues esta exponencial es compleja, eso realmente son funciones oscilatorias, eso son términos de interferencias. Pero mire que en el límite, en donde yo tengo que mis acciones son muy, muy grandes, comparadas con H barra, eso va a ser una función que va a oscilar realmente muy rápido. ¿No? Son, esas exponenciales imaginarias son realmente cosenos y senos, que van a tener términos oscilatorios muy, muy grandes, pues muy, muy rápidos con frecuencias muy, muy grandes. Y en cambio, yo digo, no, pero mire, mire qué pasa, eso oscila realmente muy, muy rápido, y ya vamos a mirar, pues, que eso va a hacer que entonces mi integral, si yo integro esas funciones oscilatorias, pues realmente la integral me va a dar cero, o me va a dar muy pequeña, o me va a dar algo que yo pueda despreciar. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las trayectorias en ese régimen, en donde H barra es muy pequeño, o las acciones son muy grandes comparadas con H barra, tal que los términos de la exponencial van a ser cosas oscilatorias, muy rápidas? Pues, al final del día, lo que me va a quedar son aquellas que no cambien tan rápido, o que no cambien, ¿cierto? Sí, si mis oscilaciones ahí son pequeñas, o no hay oscilaciones, pues esos son los que me van a quedar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Mauro. Dímelo. Ahí digamos que voy a volver un poco a la cuestión de lo que usted habló al principio, y es la noción de clasicalidad en términos de cosas pequeñas y cosas grandes, número de partículas pequeñas, número de partículas pequeñas. Aquí usted está volviendo a utilizar a través de H barra ese concepto, ese concepto es que se está comparando la acción en términos de H barra, y va a tomar las contribuciones que efectivamente son del orden de magnitud de H barra. Entonces, digamos, solamente para que a posteriori conteste la pregunta, y tal vez la discutamos un poco, es como esa noción de clasicalidad también, o sea, ese límite, digamos, se puede referenciar desde ahí, desde las cosas pequeñas son cuánticas, si las macros son clásicas, o qué, o sea, porque a mí me parece también una vaina muy difusa, una vaina muy abstracta. Es demasiado, uno no lo puede decir así, Juli, porque yo aquí no voy a dejar de hacer mecánica cuántica, es decir, yo voy a tener igual términos de amplitudes, y términos de interferencia que le dan a usted las coherencias cuánticas. entonces no está como esa barrera así tan clara. Pero lo tenemos que discutir, esas discusiones más largas. ¿Pero no le impone, no le impone, pero dice que va a tomar contribuciones del orden de H barra y este tipo de cosas? No, hasta allá. Yo lo que quiero mirar es realmente hasta dónde quisiera llevar, y pues lo que me va a mostrar es que cuando yo haga el experimento de utilizar, no sé, un computador para calcular estas cosas, voy a tener todavía contribuciones cuánticas importantes a las coherencias, que son las partes que no son clásicas, de hecho. Entonces esa tenemos que verla. Pero entonces miren qué es lo que pasa, que al final del día yo tengo pues unas funciones que están, que son, que están cambiando muy rápido, ¿cierto? Que son oscilatorias muy, muy rápido. Entonces esas no van a contribuir, pero en cambio las que sí van a contribuir son aquellas, por ejemplo, que en las cuales yo tenga que, pues estas variaciones que yo tenga en esa acción, pues son nulas, no están cambiando. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro? ¿Maso? ¿Cómo Dani? No lo estoy viendo. Me perdí, me perdí. Repita lo que me... No, Dani, pues mire, yo tengo aquí unas funciones que dependen del tiempo, ¿cierto? Cuando cambia el tiempo, pues eso va a cambiar en las escalas propias en las que están cambiando, ¿cierto? Yo como tengo esa cantidad sobre h barra, realmente eso es lo que está oscilando muy rápido en el tiempo. Esta función completa oscila mucho en el tiempo, ¿por qué? Porque ese cambia muy rápido comparado con h cuando el tiempo evoluciona. Entonces, ¿yo qué quisiera? Yo quisiera los términos que van a contribuir siempre, y que en promedio siempre van a, pues no se van a perder. Y esos términos son básicamente los que no cambian en el tiempo así, de esa forma, que son los que cumplen básicamente la condición variacional, que es básicamente lo que nos dijo Dieguito, lo que nos lleva a las trayectorias clásicas. Así es como yo voy a definir las trayectorias clásicas. Aquellas cuyas variaciones sean nulas. Y entonces, ¿qué pasa? Miren que está súper interesante, porque entonces yo ya puedo llegar y decir, bueno, si eso me define mis trayectorias clásicas, yo no voy entonces a tener que hacer la integral sobre todos los caminos, sino sencillamente voy a coger el límite, que es más o menos como si h barra tendiera a cero, pero ya vimos por qué no es así. Y voy solamente a sumar las trayectorias clásicas, que juntan a mi punto q en un tiempo t, y me lo llevan a q', bueno, q' en un tiempo t', y me lo llevan a un q' en un tiempo w'. Y entonces yo digo, bueno, listo, bien, pero ¿cuáles son esas trayectorias? Y ahí hay otro problema. Otro problema porque si yo a usted le doy una condición inicial, en donde le doy posición y velocidad, usted claro que puede encontrar la trayectoria que lo lleva, si existe, ¿cierto? Al otro punto. Pero si en cambio yo le doy solamente las condiciones de frontera, no es única la trayectoria que conecta esos dos puntos. Y entonces ahí tenemos otro problema. ¿Cómo calculamos las trayectorias clásicas? Entonces ya redujimos, ya no son todos los caminos, sino ahora necesitamos solamente las trayectorias, pero no es única y depende básicamente de la frontera. Entonces, lo que queremos ahorita es coger y decir, bueno, listo, hagamos una cosa. Entonces, cojamos y miremos cómo se solucionan estos problemas de frontera. Entonces, básicamente eso es lo que está pasando. Tenemos un problema en la frontera en vez de un problema de condición inicial. Entonces, ahí el asunto básicamente es que no vamos a tener una única trayectoria conectando los dos puntos. Y la manera más fácil de entender eso es básicamente mirar los modos normales. En los modos normales de una cuerda, uno tiene distintas trayectorias que puede tomar una cuerda o distintas formas. No quiere. En la cual van a llegar a la misma condición de frontera. Entonces, lo mismo va a pasar para los sistemas, en cualquier sistema de mecánica clásica puede existir más de uno, no necesariamente, pero si existe más de una trayectoria que punta los dos puntos, pues va a ser difícil de calcular. Ese sí es un problema que no nos podemos quitar de encima. Ese sí toca. Toca solucionarlo de alguna manera y seguramente va a ser complicado, no va a ser tan natural. Pero ya redujimos el problema de forma significativa. Ya no tenemos todo el conjunto infinito de caminos, sino sencillamente las trayectorias. Entonces vamos a mirar cómo podemos escribir ahora nuestro propagador a partir de de los caminos clásicos. Entonces básicamente nos va a quedar que de la integral sobre todos los caminos que tiene un término que va como la exponencial de las acciones, que es lo que les da las coherencias, pues vamos a llegar a que utilizando solamente las trayectorias clásicas, vamos a tener una suma, una suma discreta. ¿Listo? La suma discreta significa que va a ser solamente sobre las trayectorias clásicas que cumplen la condición de frontera. ¿Qué cosa otra importante? El término en la exponencial pues va a ser únicamente la acción clásica. Ya no va a ser la acción que lleve el camino, pues un camino arbitrario, sino solamente las trayectorias clásicas, las acciones de las trayectorias clásicas. Y pues entonces toda esa suma tiene que tener un término de amplitud que no lo hemos tenido en cuenta. Antes pues era la amplitud que daba este funcional extraño, ese diferencial que llevaba en cuenta todos los caminos. Pero entonces ahora lo que queremos ver es cómo yo puedo empezar a calcular digamos la dinámica a partir de pensar en las amplitudes que tiene el propagador. Es lo único que nos falta. Es decir, ya tenemos la suma sobre caminos discretos, perdón, la suma discreta sobre caminos clásicos. Una amplitud que tiene cada camino y la exponencial que lleva en cuenta cada una de las acciones. Digamos que este es el propagador que encontró Van Bleck y él mostró cuál es el término de amplitud que nosotros vamos a ver. Ese término de amplitud pues nos va a llevar a hablar un montón de cosas. Tiene un montón de física y es súper, súper rico. La parte que hemos hablado hasta ahora pues era más o menos clara porque la expresión de Feynman tenía una acción y venía con un término de acción pero entonces ahora vamos a estudiar cómo es el término de amplitud y con eso vamos a solucionar un montón de cosas más. Pues listo. Empecemos. Entonces, ¿cómo va ese asunto? El término de amplitud. ¿Qué le pasa al término de amplitud? Al término de amplitud básicamente mire que es que nosotros dijimos pues bueno, para la acción vamos a mirar son las primeras variaciones. Es decir, los términos que la variación de la acción sea cero. Y yo ya me voy a restringir a eso. Todas mis acciones que yo voy a considerar tienen primera variación cero. Pero el lío es que para calcular la amplitud seguramente voy a necesitar irme a las segundas variaciones. ¿Por qué a las segundas variaciones? Pues la primera no me da información. La primera me dice es cero, ¿no? Y era lo que hablábamos la vez pasada. ¿Es un máximo? Ni idea. ¿Es un mínimo? Ni idea. ¿Es un extremo? ¿Por qué? Porque la primera variación es cero. Si yo quisiera empezar a mirar si es máximo o mínimo tengo que irme a la segunda. Entonces, miren qué pasa. Las trayectorias, todos los caminos que uno estaba considerando eran trayectorias más un desplazamiento chiquito que debe conservar la condición de frontera. La condición de frontera se conserva básicamente utilizando las funciones adecuadas para describir las variaciones. En este caso, pues yo voy a escoger una base de senos, ¿cierto? Con algunas amplitudes particulares. ¿Listo? Entonces, las amplitudes particulares son las que me van a decir exactamente cómo es la forma de mi variación. Entonces, yo puedo tener mi trayectoria, una trayectoria cualquiera, no sé, la que sea mi... Por ejemplo, la negra. Y tener la naranja, la roja y la gris a partir de distintas variaciones que son distintos coeficientes a sub i en mi expansión en series de senos. ¿Listo? Y entonces, yo quiero mirar básicamente que ¿qué le pasa a las segundas variaciones? Las segundas variaciones, entonces, van a ser, van a tener que ver no con los a sub i solitos, sino con los términos cuadráticos de a sub i. La forma que tenga esos términos cuadráticos, ahí sí son los que nos van a decir si nuestra función era un extremo, era un máximo, un mínimo, un punto de silla que realmente iba a ser un poquito más complicado. Pero entonces, miremos que la otra cosa de evaluar este tipo de comportamientos no es de una vez sacando las segundas derivadas porque pues estas variaciones son abstractas. Yo lo que quisiera entonces es mirar cómo son las dependencias locales en pedazos chiquiticos. Entonces, yo voy a decir, bueno, listo. Yo ya sé que esto tiene una forma cuadrática con los as. Entonces, esa parte me va a decir si es un máximo o un mínimo. Bueno, listo. Yo no quiero sacar las segundas derivadas entonces cómo puedo hacer. Pues mire que uno puede coger y voy a decir, bueno, listo. Voy más bien a coger, voy a estudiar los caminos que estén muy, muy cerca. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar realmente cómo. Entonces, yo voy a escribir todos mis caminos como mi camino clásico, mi posición clásica, perdón, más una variacióncita. ¿Listo? Esta variación pues va a tener ahí sus problemas pero siempre vamos a pensar que es básicamente satisface las condiciones de frontera y voy a mirar las que son chiquitas. Y es que mire, una cosa, yo puedo volver a las ecuaciones de Hamilton, esto son solo trayectorias clásicas, entonces si yo pienso que estoy cogiendo las trayectorias que realmente están muy cerca del tacú a ser pequeño y entonces yo puedo decir, no mire, miremos entonces cómo son, cómo es la ecuación de movimiento de ese asunto. Pues mire que yo voy a tener que, si el momento es la masa por la velocidad que es Q punto, pues entonces voy a tener que puedo separar esto de esta forma y decir que esto va a ser m de 2 de T de Q más m de, perdón, Q de T. Entonces voy a separar mis ecuaciones de Hamilton en una parte que es de la trayectoria y una parte que es de mi variación. Y entonces ¿qué pasa? Para las variaciones, entonces mire qué le pasa a la segunda derivada de la variación. La segunda derivada de la variación, pues entonces va a tener que ver con con mi ecuación de Hamilton. ¿Cierto? Entonces miren, miren qué es lo que está pasando. ¿Cómo? ¿No dijeron algo? Vale. Entonces mire qué es lo que está pasando. Yo tengo que de P de T va como una derivada, ¿Cierto? De del Hamiltoniano. ¿Cierto? Pues entonces si yo cojo y escribo mi variación como espéreme, espéreme un segundo, espéreme un segundo que no quiero barrarla. Sí, listo, listo, listo. Entonces mire, sí, yo voy a escribir como mi segunda derivada de de la de mi variación de posición utilizando pues la otra ecuación de Hamilton. ¿Cierto? Y entonces ahí ya queda una relación que tiene las segundas derivadas o la ecuación de movimiento de las variaciones en términos de el Hamiltoniano, que en este caso van a ser pues segundas derivadas. ¿Listo? Entonces mire ahí cómo vamos a utilizar eso. Lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Yo tengo que básicamente los puntos que tengo fijos son las fronteras, son los puntos Q' y Q' pero yo no tengo ninguna restricción sobre los momentos. Realmente las restricciones sobre los momentos en el caso por ejemplo de los modos normales son para que se cumplan las condiciones de frontera, pero en general podrían más o menos ser libres. Es decir, si yo cojo una condición inicial y una condición final, yo puedo entonces ahora mirar una trayectoria y mirar las trayectorias cercanas a ella. ¿Cierto? Entonces seguramente si empiezan cercanas van a terminar más o menos cercanas esperaría uno. ¿Cierto? Que no siempre es el caso y ya vamos a ver cuándo no es el caso. Pero entonces si yo cojo un conjunto Q' como mi punto inicial. ¿Cierto? Y entonces evalúo distintos valores de P que en realidad son arbitrarios ¿Cierto? Pues porque yo puedo escoger los que yo quiera. Entonces voy a coger el P que me da básicamente la trayectoria clásica y voy a coger un conjunto de condiciones iniciales cercanas. De forma que uno lo que tiene es como un abanico de trayectorias. Entonces uno va a tener una cosa por el estilo. Uno va a tener que este punto que es el Q inicial ¿Cierto? Voy a tener un conjunto de diferentes valores de variaciones en P ¿Cierto? Entonces tengo mi Q coma P que me da la trayectoria clásica. Después que pongo pongo variaciones en P para definir todo un conjunto cercano de trayectorias. ¿Listo? de forma tal que cuando yo mire las variaciones finales pues van a tener van a estar distribuidas en el espacio porque claro cada una con un momento diferente no van a llegar al mismo punto pero van a llegar a puntos cercanos hasta en ciertos casos en otros ya los vamos a mirar. Pero entonces miren que yo puedo entonces describir cómo es la relación entre mi distribución de puntos final y la relación de momentos inicial ¿Sí? Esa es la que estoy más tratando de buscar. La relación que estoy buscando es que los momentos iniciales van a ser perdón las posiciones iniciales o las variaciones de los momentos de las posiciones iniciales van a ser va a ser un vector va a ser una cantidad vectorial ¿Cierto? Y en los momentos final no perdón mis posiciones finales va a ser un vector mis vectores de variaciones de momentos iniciales van a ser un vector entonces básicamente yo voy a buscar una transformación que me lleve de unos a los otros y eso va a ser una cantidad pues matricial ¿Listo? Que es básicamente mi matriz aquí n ¿Qué pasa? Pues hay formas de uno calcular las relaciones entre los puntos iniciales y los puntos finales a través de las derivadas con la respecto a la acción Entonces ahí vamos a tener la conexión la conexión entre los Qs y los Ps estos delta Qs y estos delta Ps es decir n que es la conexión va a tener que ver con las derivadas de la acción porque las derivadas de la acción son lo que nos permite conectar puntos iniciales y finales y entonces resulta que esa matriz es bien conocida se ha estudiado un montón tiene un montón de propiedades que pues hay que estudiarlas con más calma no es algo que podamos ver en la charla como está pensada pero ese término va a tener entonces que ver con las segundas derivadas ahora de la acción igual a lo que teníamos antes con las segundas derivadas del Hamiltonian entonces esta matriz que va a tener que ver con con las segundas derivadas de la de la acción me van a dar cuenta de cómo es la relación entre las trayectorias cercanas con la misma posición inicial pero cercanas en momentos iniciales y las finales en cuanto a las posiciones todas se van a repartir pero van a tener distintas posiciones finales no van a seguir la misma línea y entonces ¿qué pasa con eso? que hay casos en donde en donde por ejemplo puede pasar que un todo mi conjunto de trayectorias inicial llegue a mi mismo punto al final como en un problema en óptica es súper claro uno puede tener dos focos o por ejemplo no sé en un campo electromagnético uno también puede tener comportamientos de este estilo si tiene alguna simetría pues lo que pasa es que todas estas trayectorias pueden colapsar en algún punto particular en el espacio no necesariamente o no todas pero pues una cantidad muy grande y esos puntos van a tener en cuenta con las singularidades en la matriz cuando la la matriz singular es porque todas van a llegar ahí esos puntos se llaman cáusticas y tienen un montón de problemas van a tener un montón de física que van y en la semiclásica van a ser el dolor de cabeza toda la vida es decir el dolor de cabeza en la semiclásica no está en lo que uno esperaría que van a ser ni las amplitudes ni las coherencias sino va a ser en términos adicionales que surgen de forma natural durante el procedimiento entonces miren qué pasa en las cáusticas las cáusticas básicamente son esos puntos en donde yo ya si llego ahí no sé de dónde vine ¿cierto? entonces ya esos puntos singulares se llaman puntos conjugados los llama morse entonces morse dice que las segundas variaciones que considerando digamos los desplazamientos cuadráticos de todos los posibles caminos cercanos a un punto Q y que los lleven a un punto Q W en la diferencia de tiempo que estamos mirando tiene tantos autovalores negativos como puntos conjugados tenga entonces está bien porque pues yo ya tengo la matriz la tengo tiempo a tiempo o pues dependiendo de la trayectoria pero la tengo durante toda la trayectoria y yo lo que tengo que mirar es cuántas veces cambia algún autovector perdón algún de signo y eso me va a dar cuenta sobre las causticas esa parte realmente tiene muchas cosas más uno la puede estudiar de muchas formas diferentes tiene una interpretación geométrica que de pronto es mucho más rica que la que yo estoy intentando dar pero realmente también es mucho más complicada tiene muchos muchos problemas que preferiríamos entonces tocar en algún otro momento inclusive después de la charla si alguien quiere podemos ver pero ahí va a estar el problema en cómo uno va a poder contar las causticas porque eso no es un problema que se pueda solucionar de forma computacional de forma eficiente y va a trascender a las representaciones que uno pueda escribir de la mecánica cuántica pero lo interesante es que esos puntos que se llaman causticas básicamente son cuentan la cantidad de puntos conjugados que tenga esa en la trayectoria y uno los va a poder medir porque la matriz que estamos viendo de las segundas derivadas de la acción va a tener un autovalor que cambia de signo es decir se vuelve cero cuando se vuelve singular ¿listo? y entonces ahí está la cosa cuando yo tengo un conjunto de trayectorias iniciales cercano muy muy cercano y que terminan cerquita es porque las características que están hablando de la localidad me llevan a pensar que no hay digamos dos condiciones iniciales cercanas van a llegar a dos puntos finales cercanos eso se puede medir con los autovalores de esta función que les acabo de mostrar de esta matriz esa matriz le dice a uno el autovalor más grande le dice a uno cómo a largo plazo se van a ir separando o juntando las trayectorias que empiezan muy cercanas que eso es básicamente lo que miden los exponentes de la puno entonces de aquí viene la idea de los exponentes de la puno lo que le miden a uno es que si yo tengo condiciones iniciales muy cercanas se van a ir acercando exponencialmente si el sistema no es caótico o se van a ir alejando exponencialmente si el sistema es caótico eso puede estabilizarse hasta algún punto por ejemplo en el caso en que no tenga un sistema perdón ya 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 listo entonces esa es más o menos la idea y dímelo aquí igual estamos tratando de hacer mecánica cuántica ¿no? si pues yo tengo entendido que en mecánica cuántica usted no puede definir muy bien esto de los exponentes de la puno si yo estoy definiéndolo sobre las traductividades clásicas digamos que eso es importante en la teoría semiclásica o sea si tengo o sea el caos clásico va a influir en mis resultados cuánticos realmente la parte que sí es crucial y muy importante es el estudio de las causticas ahora ahora si uno quiere empezar a estudiar sistemas caóticos esta representación no es la mejor uno tendría que irse a una representación de un espacio de fase porque ahí es donde el caos realmente se puede ver muy bien en mecánica clásica porque esa es la comparación que uno hace el caos en mecánica cuántica realmente no tiene sentido pero en la contraparte clásica sí entonces uno tiene que llevar las dos teorías a una representación que sea comparable que es básicamente la de espacios de fase en donde uno va a tener el espacio de fase clásico que todos conocemos y un espacio de fase en mecánica cuántica que pues digamos que yo tengo más experiencias en el de Wigner pero uno por ejemplo en el de Hussimi también puede tener digamos muestras de estos sistemas cuánticos de estos sistemas clásicos caóticos entonces entonces pero no digamos que la idea importante es que es que lo que estamos mirando acá es que lo que queremos es pues digamos si una vez uno puede empezar a hablar de estas cosas pero lo importante es mirar cuando cambian de signo a mí no me interesa que esto crezca muy grande pues me va a hablar de la localidad de las de las de las trayectorias pero esa no es la parte crucial listo entonces aquí ya casi terminando la cuestión es que resulta que la amplitud que estamos mirando en mecánica cuántica se va a entender básicamente como la densidad de esos puntos en algún volumen cierto es decir que era lo que más o menos me decían al principio yo quiero mirar cuáles de estos puntos iniciales me van a contribuir en qué puntos finales pues yo voy a mirar un volumen chiquito acá cierto y los llevo lo propago al futuro y miro cuáles son los puntos finales en el volumen al otro lado cierto lo que pasa es que yo estoy mirando acá mi volumen pues que no debería ser este volumen pues es porque uno puede tener más de una P pero los Q son constantes entonces yo quiero mirar cómo mi distribución de P que se satisface de la condición de frontera me lleva a una distribución final de Q y cómo esos son todos esos puntos los que me llevan a propagar la información entonces mire que resulta que dímelo ahora ya creo que ya con eso me dice la imagen visual dos cositas una creo pues ya vamos una horita esta es la última estamos perfectos de tiempo entonces no no hay problema y dos es que bueno lo que se está haciendo entonces con la digamos con una visión semiclástica de un fenómeno cuántico es que usted digamos por ejemplo piensa en la propagación de un electrón de un punto a otro pero pues digamos que desde la mecanía cuántica realmente el electrón no es un puntico en el espacio sino que es una onda distribuida entonces usted está pensando es como si tuviera muchos puntos que son como el mismo electrón distribuidos en el primer punto y está propagando todos esos puntos al mismo tiempo voy a darle la idea más o menos como sería entonces voy a hacer el dibujo pero entonces ya solo voy a terminar esta y es básicamente que el término de amplitud que nosotros tenemos va a ser en mecánica cuántica y uno lo puede ver más fácil va a tener que ver con esa probabilidad de transición esa probabilidad de los volúmenes y eso me lo va a medir este determinante el determinante C que es el determinante de esa matriz que de hecho sí el determinante de la matriz de segundas derivadas de la acción y pues como las probabilidades van cuadráticas uno lo que espera es que la amplitud que va a tener en el propagador sea realmente la raíz cuadrada de de esa de esa probabilidad entonces ahí ya uno termina que hay otras formas de derivar esto y hay formas mucho más claras de derivar esto y estoy completamente convencido y es que miren que cuando este determinante cambia de signo ¿cierto? que es cuando pasa que cuando cruza un punto de estos críticos una cáustica dada la raíz cuadrada pues va a ganar una fase que yo la puedo sumar a mi exponencial o pi medios pi medios veces cuantas veces ha cambiado de signo que eso me mide el mu ¿cierto? y entonces ya me quedó completo lo que se conoce como el propagador de Van Black y Woods Vila Woods Vila realmente lo que puso fue este término el man hizo juiciosa la tarea y mostró que eso tiene que llevar un término de fase adicional que es el índice de Maslow entonces la semiclásica se construye utilizando los siguientes ingredientes una suma sobre trayectorias clásicas el término de amplitud va básicamente como la genciana de la acción la acción clásica de la trayectoria que uno está mirando y el índice de Maslow que básicamente le mide cuántas cáusticas cruzó la trayectoria clásica y esa suma completa le debe dar a uno la información de la propagación ¿cierto? desde un punto Q' en un tiempo T' a un punto Q' en un tiempo T' ¿listo? y entonces ahora sí le respondo la pregunta Dani la pregunta Dani es la siguiente pues entonces suponga que uno tiene aquí una función de onda ¿cierto? que era no sé el electrón que usted dice para propagar cada uno de los puntos Q' ¿cierto? cada uno de los puntos yo voy entonces a necesitar un conjunto ¿cierto? de trayectorias que me lleven al punto Q' entonces mire que eso va a ser una tarea grandísima porque yo voy a tener que coger todos los Q' que estén en el intervalo en donde Q esté definido que seguramente va a ser va a ser de menos infinito infinito ¿cierto? y todos los Q' que estén en el intervalo entonces esto seguramente va a seguir siendo un problema va a seguir siendo un problema hay trayectorias que trayectorias son clásicas clásicas pero las que cumplen las ecuaciones de Hamilton sí pero yo las estoy sumando de forma inteligente para que la contribución sea cuántica esa es la cuestión yo estoy cogiendo un montón de cantidades puramente clásicas pero la manera como las estoy sumando como las acomodo como las estoy poniendo en la suma me dan claramente la contribución cuántica ¿listo? ok pues todavía todavía no es tan claro para mí todavía no es tan claro y estoy seguro porque esto tiene una interpretación geométrica que nos falta un poquito más para llegar digamos que la charla que queríamos llegar era básicamente eso a mostrar cómo es el propagador cuáles son las ideas principales pero de aquí en adelante hay mucha más tela que cortar y la interpretación yo creo a mi parecer a mi forma de ver esto se hace mucho más clara cuando uno escribe estos propagadores ahora en un espacio de fácil porque ahí sí se pueden ver realmente las trayectorias qué es lo que están haciendo cómo es que una trayectoria contribuye a un punto final pero pero digamos que como ejercicio esta es la la primera cosa que uno puede empezar a hacer este es el trabajo que empezó Van Black en el 28 el man encontró todo el propagador sin el índice de Maslow y pues el índice de Maslow lo puso Gutzwila y pues el tipo hizo un montón de aplicaciones el man con estos tipos de propagadores y estrategias semiclásicas el man fue capaz por ejemplo de encontrar espectros relativamente bien y empezar a hacer la dinámica lo que pasa es que pues esto requiere un poder computacional grande y un esfuerzo computacional muy muy grande entonces pues hasta ahorita es que están volviendo a tenerse en cuenta en especial lo que digo en los espacios de fase en los espacios de fase yo creo que está la solución a muchos de los problemas que va a tener esto y es que uno de los problemas que tiene es que si no hay trayectorias clásicas conectando dos puntos no va a ser posible hacer la semiclásica bien es decir tunelamiento no va a ser tan fácil se puede pero toca caminarle mucho más no solamente con esto en un espacio de fase el tunelamiento es realmente sencillo y mucho más natural entonces ahí es donde yo creo que toca empezar a moverse un poquito más pero bueno eso era eso era básicamente todo que fue un montón me parece que fue fue muchísimo y yo espero no haberlos confundido más de lo que de lo que empezamos como que hayamos podido aclarar algunas dudas y pues bueno si tienen preguntas o alguna cosa bienvenidas todas acá están mis referencias que son básicamente los papers que les mostré al principio el de Van Bleck el de Berry el libro de Gutzvila y el libro de Maslow son muy buenos todos y nada hasta cierto punto no son tan introductorios pero pues uno puede ir con cuidadito entrando a las cosas entonces ¿qué hacemos? Dani ¿paramos de grabar? no, espere un momentico esperamos un poquito igual pues porque podemos grabar unos 10 minuticos más de pronto un par de preguntas listo entonces yo creo yo tengo preguntas pero yo creo que sí, sí, sí estoy seguro estoy seguro que sí nos puede jurir también si tiene preguntas yo creo que mejor ahorita digamos nos damos el espacio pero yo quería aprovechar entonces estos 10 minuticos ahorita van a los a los que están han estado escuchando y entonces que nos pues nos ve si tienen alguna pregunta nos pregunten o alguna impresión de lo que se dio en la charla pues los queremos escuchar más que todo entonces pues abierto para el espacio para que participen sí, eso yo creo que Diego también tiene preguntas tiene cara de tener preguntas yo tengo preguntas yo tengo muchas preguntas no, yo pues o sea pues si tenía una pregunta yo no sé si bueno la voy a hacer ok, listo lo que pasa es que yo siempre tenía una una queja bueno, no una queja pero siempre una hora y que pues nunca he podido responder bien y es que ok, o sea pasando ya la discusión de o sea, pasando todo en un esquema al espacio de pase y todo este asunto digamos un rol que le voy a hacer en cuántica es en los primeros cursos es simplemente que listo usted tiene que pensar todo el paso de la clásica de la cuántica como usted está pasando funciones de su espacio de pase a operadores sobre un espacio de Hilbert y pongo unas relaciones de conmutación y todo funciona perfecto es decir funciona y no nos preguntamos mucho y pues todo es perfecto y todo es bonito sin embargo ese paso no es nada trivial ese paso no es nada claro es decir uno puede leer a los matemáticos ellos tienen cuantización geométrica cuantización por deformación y aún así tratando de explicar por qué funciona y aún así hay problemas en sus construcciones finales entonces eso solo me hace pensar que sencillamente esa pregunta no es nada trivial y tiene un montón de tela y que es muy difícil y pues por lo mismo yo no espero que nadie responda a esto porque es muy difícil ¿no? pero pero pues uno sí puede tener opiniones entonces yo quería saber si usted tiene alguna opinión al respecto o sea por qué eso funciona uy eso es un detalle muy denso pero lo importante lo importante Diego es que digamos independientemente de la forma en la cual usted puede llegar a calcular todo este tipo de cuantizaciones yo lo que creo es que dentro de toda la construcción que usted puede tener de mecánica cuántica siempre va a haber rastros siempre va a haber rastros de las partes clásicas que hay el sistema siempre va a tener algunos rastros pueden ser chiquitos pueden ser muy grandes y usted muchas veces va a tener que escarbar entre todas las expansiones que uno puede hacer de la dinámica cuántica y algunos rastros va a encontrar en la dinámica clásica ahora ahora la cuestión es esos rastros son suficientes para no describir cantidades únicamente cuánticas que son básicamente las interferencias si yo con esas cantidades soy capaz de escribir interferencias yo digo bueno aquí yo estoy yendo un poquito más allá de lo que solo llega a la mecánica clásica sola que es solo tener básicamente la ecuación de Lewis ¿no? pero pero sí es es difícil realmente realmente es difícil pero yo lo que creo es eso que independientemente como sea el tránsito siempre van a quedar marcas que no las va a poder quitar eso no va a desaparecer lo que pasa es que esto va a tener dos efectos que están ganándose uno contra el otro ¿no? que lo que dice la gente es eso cuando usted tiene un sistema muy grande entonces el sistema cuántico va a perder todas las coherencias la de coherencia va a ganar y lo que va a sobrevivir es lo clásico pues cuando las coherencias no existen las coherencias van a empezar a ganarle partes a las clásicas pero siempre va a estar la información metida y eso es lo que estamos tratando de hacer de extraer y resaltarla lo más posible pero pero sí no, no sé en realidad entonces ¿por qué funciona? pues no es claro ¿no? en especial en espacios de fase ahí la interpretación la métrica es mucho más bonita es mucho más rica es mucho más fácil pero pero ¿por qué funciona? no es tan claro sí, sí a mí también me causaba mucha curiosidad este aspecto porque realmente sí me parece un poco oscuro o sea digamos que funciona pero todavía los límites y las 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 cosas que uno puede hacer ahí no me parecen tan claras lo que pasa lo que pasa Juli es que efectos como no localidad son más claros en el espacio de fase aquí no se nota no se nota que uno pueda describirlos pero en un espacio de fase sí es súper súper claro como dos puntos que de forma clásica no están conectados puedan conectarse entonces yo creo que también también por eso es pertinente la pregunta que hace Diego en el sentido de que esta no es la única forma de representar la semiclásica y hay otras que vinieron después que que hizo Thomas Thomas Dietrich cuando fue en el 99 una cosa así 2000 algo y esas son mucho más claras en cuanto a esos efectos no clásicos pero pero porque funciona en realidad no ni idea ahí les dejo la pregunta la pregunta que hace Diego me parece chévere no me gusta mucho que enfatice en difícil o sea pues sí obviamente es una pregunta abierta lo menos que podemos discutirlo lo menos que podemos discutirlo y eso es lo que me gusta para que podamos decir alguna opinión sobre el asunto o digamos que lo estamos pensando lo que lo podemos pensar y podemos abarcar ahí la cuestión es como usted la noción de la semiclásica como lo dijo Mauro es más como una forma o una teoría para poder o intentar explicar algunos fenómenos cuánticos ahora exactamente porque funciona en algunos casos marica sabrá y de hecho lo más raro lo más raro es que cuando uno hace el experimento hace el código y empieza a probar esto funciona inclusive para valores de hachabarra no tan pequeños pues es que mi cosa porque o sea es que o sea eso simplemente me hace reafirma mi posición o sea la posición de que la cuántica tiene algo más o sea en su estructura y lo que es que puede que se nos esté escapando es decir no solo es el hecho de mandar a chavar a cero sino que en el fondo puede tener otro tipo de estructura más rica más profunda lo que sea que se nos escapa y por eso es que o sea no es una pregunta en ese sentido entonces no sé ahí va yo yo sobre todo pues crítica a esta cosa de la contradicción por deformación que es lo la gente trata más o menos los matemáticos tratan de hacer una cuantización basada en tener la misma geometría digamos simpléctica que tiene la mecánica clásica y pues intentan ir forzando esa idea hasta llegar a de alguna manera ya pensando en que hay una expansión en series en términos de h barra para decir cuando se va a cero recuperar el límite clásico pero es que eso a mí me parece que no tiene mucho sentido a menos de que usted le agregue algo más porque el hecho de tener la mecánica cuántica y que en algún límite usted recobre la mecánica clásica listo pero hacia el otro lado no tiene sentido irse porque uno realmente nunca hace eso en realidad tampoco o sea por ejemplo de la parte de Galileo hace de alguna forma paramétrica si las más llegan las de Lorenz eso usted no lo hace usted tiene Lorenz además tiene que poner Lorenz para que las cosas funcionen y cuando usted toma el límite cuando la cosa va a conseguir infinito bueno retomo una idea de la mecánica clásica pero acá también o sea que la otra quantización en la geométrica para mí tiene más coherencia digamos en sus bases que es desde la simpática tratas de construir un espacio de Hilbert pero igualmente esa aproximación tiene problemas al parecer al final como que usted termina teniendo lo que tiene que tener para poder representar la física completa entonces o sea eso solo le termina diciendo algo más o sea no es el paso tan trivial de que ah bueno tenemos una simplecta y qué cosa digamos cero trivial cero trivial cero cero trivial yo también digo que el camino ahí es que si uno tiene que tener respetar digamos esa geometría que tiene la mecánica intentar hacerla compatible pero meterle algo más uno o sea algo más hay ahí y alguna otra estructura alguna otra cosa que le permitan una cosa pero no puede trabajar solo con la estructura simplecta y bueno digamos para hacer una opción clara entre la transición de clásico cuántico la idea de la semiclásica se queda bien por el hecho de decir vamos a intentar con los elementos de la clásica ver qué logramos describir con la mecánica cuántica y es bien curioso que funcione o sea hay algunos fenómenos donde realmente ese integrante extra también no es tan relevante o no sé la raíz aunque entonces si mejor nos puede explicar algún algún sistema donde no funcione la semiclásica y es demasiado interesante es demasiado interesante en qué casos no funciona la manera más fácil de ver eso es en los espacios de fase pero realmente y va a sonar muy tonto es básicamente en los casos en donde la mecánica clásica es igual que la cuántica es decir en un espacio de fase si usted se va a los espacios de fase esa parte es bien bien chére y usted mira por ejemplo un oscilador armónico un oscilador armónico clásico y un oscilador armónico cuántico en el espacio de Digner se comportan igual son exactamente igual siguen la misma cohesión de movimiento en ese caso la semiclásica no funciona y entonces ahí no es problema bueno y otra vez una pregunta similar a la de Diego y usted tiene alguna opinión de por qué no funciona sí para mí es completamente natural porque es que uno tiene que hacer la expansión con cuidado y generalmente uno la hace a segundo orden despreciando la parte de primer orden pero lo que pasa es que a primer orden también pasan cosas y en los casos en donde la mecánica clásica y cuántica corresponden una a la otra pues el término dominante es el de primer orden y uno lo está ignorando cuando está haciendo estas cosas entonces pero pues digamos que ahí está la historia ahí está la historia es como bueno yo estoy ignorando cosas que parece ser que vale la pena ignorar pero después resulta que no siempre entonces ahí también va a estar incompleto estas cosas digamos que reproducen mucho mejor resultados y vuelvo a decir en espacios de fase pero pues también ahí uno va a tener este tipo de problemas ¿en qué otro caso no funciona? pues no funciona en los puntos en esta representación donde no funciona pues en donde uno quiere mirar el tonelamiento entonces por ejemplo tienen dos pozos y están mirando puntos ¿cómo se propagan puntos desde el centro del pozo hasta el centro del pozo? pues no va a pasar de forma clásica no hay forma no hay manera de que me llegue hasta allá pero el espacio de fase sí lo muestra entonces ahí uno tiene que mirar ahí con cuidado de pronto esta no es la representación que yo quiera sino mirarlo en representación de momentos de pronto por momentos puedo llegar de pronto entonces puedo empezar a pensar en escribir un propagador que sea complejo y que la bueno eso es complejo que las trayectorias sean complejas las trayectorias complejas sí le dejan a uno reproducir un helamiento pero pues eso es ganarse más líos ¿no? como así que mis trayectorias clásicas van a ser como doblar el espacio de base y meter más variables todas esas cosas se pueden hacer pero eso va a empezar a complicar mucho el asunto y va a quitar la parte mágica de desutilizar únicamente la información clásica entonces uno sí puede hacer más cosas pero va a tener siempre problemas Mauro una pregunta muy sencilla digamos uno de los problemas en este momento que se discuten bastante a nivel de fundamentos es precisamente como el origen o la clasificación de todas las teorías que originan segundo orden en la interferencia que es una característica típica sine qua non de la mecánica cuántica digamos lo que la gente busca con eso es precisamente identificar cuáles son los principios asociados con ese tipo de interferencia así puedes decir como bueno de pronto una teoría poscuántica podría manifestar interferencia de rango superior en algún momento este tipo cuando estábamos discutiendo cuando estaban discutiendo el factor de interferencia dado por la acción de alguna manera la regla de Born está comunicada o se puede interpretar desde esta perspectiva uno podría dar una interpretación o un comentario respecto al origen de ese fenómeno de interferencia solamente desde esta perspectiva según las aproximaciones que se está haciendo pues esa está esa está complicada yo creo que realmente uno sí puede empezar a mirar esas cosas porque porque al final del día lo que estamos haciendo es teniendo una suma coherente de cosas ¿no? puede verse como luz como ondas pero pero nadie nos dice a nosotros que esto tiene que llegar hasta este orden ¿no? yo puedo yo puedo irme un orden más allá no mirar segundas variaciones sino mirar terceras de pronto de pronto también tenga contribuciones importantes ¿se me entiende? es más esa es una duda que yo siempre he tenido y es ¿usted ha visto cómo es cómo se construye este propagador para las funciones de Wigner en donde usted le hace esta segundo orden y le quedan parejas? ¿será que si uno le hace a terceros a tercer orden entonces ya no le quedan parejas sino tríos y uno debería empezar a construir las interferencias entre los tríos de trayectoria tener más sí pero la cuestión es digamos por ejemplo lo que se ha hecho teóricamente y se ha observado en los experimentos es que en todo el escenario en el que se manifiestan interferencias de rango superior pues físicamente observadas esas interferencias se descomponen en interferencias de pares es decir que aun cuando uno pueda entender o suponer que hay interferencias de rango superior siempre eso se descompone en una interferencia de pares esencial que es lo que nos da la regla de Born entonces yo estaba pensando si de alguna manera uno puede tanto de un lado para el otro como tratar de buscar una explicación una clasificación de la teoría desde la perspectiva semiclásica en este tipo de modelos y también en el otro sentido presuponer la mecánica cuántica asumiendo la mecánica cuántica en su formulación estándar y tratar de utilizar ese método para elevar solamente interferencias de segundo orden reproducir el resto de elementos en la expansión de pronto hay una recurrencia canónica entre ellos igual otra cosa Nico es que mire que nosotros estamos suponiendo que toda la información que yo estoy calculando son funciones de correlación de dos puntos claro y eso me va a dar el propagador solamente por funciones de correlación de dos puntos si yo quisiera empezar a pensar en cosas de más puntos entonces tendría que irme a funciones de correlación más grandes es decir pero en relación a lo que dice Nico o sea Mauro usted no ha visto algo similar o sea que funciones de correlación de n punto se descompongan de a dos o algo así en esto no o sea la gente siempre se queda a segundo orden siempre hace las cosas así y mire que en términos de semiclásica yo no he visto que nunca tomen por ejemplo eso la función de correlación de tres puntos y construyen la dinámica a partir de eso yo conozco un ejemplo donde se hacen eso y pues de hecho eso lo hacen hoy en día si alguien está interesado en esos temas pero se requiere más estructura o sea se requiere más simetría en las funciones de correlación porque así en una teoría general pues es muy complejo porque no hay ni siquiera hay un intercambio digamos si pusiéramos como por decir por ejemplo phi de x y phi de y la correlación entre phi de y y phi de x no necesariamente la misma entonces uno tiene que imponer ciertas simetrías extras y una de las que uno impone pues con las que de las más fuertes que yo conozco es conforme simetría conforme si uno impone simetrías conformes ahí se puede hacer esas descomposiciones funciones de correlación de tres o más puntos en dos y eso es el eso es lo que se conoce como el boost trap y es una herramienta súper poderosa para calcular amplitudes en general de endpoint functions se llama esto sí sí pero pero mire que ahí eso le dice uno básicamente que con la de dos puntos es suficiente sí pero pero entonces digamos el mensaje que pues desde donde yo sé y que puedo contestar ahí es que uno tiene que imponer más condiciones más simetría sobre su sistema y si se puede construir y bueno no se puede se puede ir más allá pero ya no se vuelve tan amena sí sí claro claro venga entonces una cosita para allá no sé sería que Mauro diera algún resumen más o menos de lo que sí de la charla y cerramos la grabación y ya seguimos listo listo Dani sí bueno la idea es que nosotros comenzamos de una idea similar a lo que hicimos con la mecánica clásica a partir de un principio variacional principio variacional digamos la representación de este principio variacional en mecánica cuántica fue lo que hizo Feynman con las integrales de camino a partir de las integrales de camino entonces nos preguntamos cómo son cómo entran en esos en esas integrales de camino las trayectorias clásicas y en qué momento son las que más contribuyen y después de eso básicamente empezamos a pensar cuáles son los pesos que tiene cada uno de esas trayectorias a la dinámica encontramos en el camino que eso tiene que ver con los problemas de las segundas derivadas de la acción y que los puntos críticos o los puntos en los que el determinante de esa matriz se desvanece pues les llevan a uno a lo que se llaman las cáusticas y a partir de pues digamos juntando todo esto pues fue que construimos el propagador de Van Bleck y yo de pronto le agrego un poquito digamos de la discusión que se apareció y es que dentro de lo que se alcanzó a ver es que digamos lo bueno de esta charla es que nos alcanzó como a dar una idea también bueno una de la forma como se está pensando entre qué es clásico y qué es cuántico que ahí es como en términos de qué tan grande es la acción aunque es discutible digamos de este punto de vista y lo otro que se me pareció bastante chévere que ha aparecido es que justamente esta acción tiene una cierta interpretación también física como una fase digamos de las trayectorias digamos como pensando como análogo a la fase de una onda y demás y hace que pues que sea más claro inclusive eso de estar trabajando con una acción que igual después de charlas pasadas lo vimos que es una herramienta muy poderosa pero justamente por eso desde que uno está pensando también como medio óptica casi que cualquier fenómeno físico que es la manera más inmediata en la cual uno puede tener una idea en la cabeza de todas estas cosas yo solo creo que de momento no lo dije pero pues digamos que también es también natural que salga este tipo de discusiones pues porque también la forma de la mecánica cuántica tiene algo que ver con o digamos la llegada a la ecuación de Schrodinger tiene su historia con la óptica ¿no? Sí, sí, sí con la formación con el de digamos de los fenómenos ópticos ¿no? de trabajar con ese tipo de cantidades entonces es natural que este tipo de cosas como que se vean ahí y bueno ok con eso podemos terminar listo yo voy a parar aquí la grabación de verdad muchas gracias a todos por venir por oírme un rato si quieren podemos dejar de grabar gracias Mauricio por la charla hasta la mañana listo voy a parar acá